Patricia Bullrich Luro Pueyrredón nació el 11 de junio de 1956 en el Instituto del Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires, en el seno de una antigua dinastía de alta alcurnia, o antigua, al menos para los estándares de una nación joven. Su querido Domingo Faustino Sarmiento se dirigió a sus ancestros con el apelativo Aristocracia con olor a bosta. Sus padres, el médico Alejandro Julián Bullrich y Julieta Estela Luro Pueyrredón, le legaron a Patricia un linaje cargado de historia, dentro de la que se destacan, por ejemplo, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, y Honorio Pueyrredón, su bisabuelo materno y célebre ministro de Agricultura y Relaciones Exteriores de Irigoyen. El apellido de su padre proviene de August Wilhelm Adolf Bullrich, un prisionero de guerra alemán nacido en Teupitz en 1803, que fue capturado en la Guerra de Brasil a principios del siglo XIX. Aparece el primer Bullrich en Buenos Aires, que era en realidad un mercenario alemán, que es capturado en la batalla de Ituzengo en 1827, durante la Guerra del Brasil. Es capturado por las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo traen acá, y el tipo bueno es un buscavidas, como se dice ahora un emprendedor. Al finalizar la guerra, August llegó a Buenos Aires y fue puesto en libertad. Conocido como Don Augusto, se dedicó a la noble labor del contrabando, luego de haber desertado a las filas prusianas, y con la compraventa de manufacturas extranjeras, logró hacerse de una vasta propiedad en la actual esquina de las calles Flor y Demitre. Allí, abrió un almacén de productos importados que lo ayudó a subir rápidamente en la escala social. Este mercader, hacendoso y sagaz, se casó con María Rejas, con quien tuvo 10 hijos. Entre ellos, y aquí termina la historia del único Bullrich que me cae bien, Adolfo Jacobo Bullrich Rejas, intendente de Buenos Aires, designado por el general y presidente Julio Argentino Roca. Su hermano, el estanciero Rodolfo José Marco Bullrich Rejas, fue el bisabuelo paterno de nuestra protagonista. Años más tarde, la familia construyó ni más ni menos que el primer centro comercial de la ciudad de Buenos Aires, el famoso Patio Bullrich, ubicado en el barrio de Retiro, que honra al fundador de la fortuna de la casa, Adolfo. Este hombre, tatarabuelo de Esteban, también llegó a ser intendente de la ciudad gracias a la gestión del benefactor Julio Roca, y construyó su imperio rematando tierras patagónicas, ganadas a los indígenas con la sangre y los impuestos del resto de los argentinos. Que no obtuvieron nada a cambio. La familia de su madre, los Luro, fue otra dinastía tradicional también vinculada al Clan Roca. Como les dije, el bisabuelo materno de Patricia, Honorio Pueyrredón Fontoura López, llegó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Agricultura, canciller y embajador de Argentina en Estados Unidos. Donde tiempo atrás había gestionado cuantiosas compras de toros texanos para el ultracorrupto hermano del general Roca, Antonio Ataliba. Tan famosa era la capacidad cleptomaníaca de este último, que durante décadas se utilizó la expresión popular Atalibar como sinónimo de lobby, recibir una coima, un soborno o perpetrar un negociado con fondos públicos. En 1940, ya Maduro, Pueyrredón integró a las filas de acción argentina, organización creada con el fin de promover el ingreso del país a la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados. Una de las tragedias más grandes de la vida de Patricia ocurría el 16 de enero de 1959. Aquella tarde de verano, los altavoces del Aeroparque Jorge Newbery llamaron a los 47 pasajeros de un vuelo local de Austral con destino a Mar del Plata. Patus, apodo al que respondía nuestra protagonista, se encontraba junto a su familia esperando la llegada del avión en el viejo aeródromo de la ciudad. Una posta sanitaria adyacente al Parque Camet. Los truenos opacaban el repiqueteo de la lluvia y el rumor de las olas. El reloj marcaba a las 20.50. Faltaban sólo 25 minutos para el arribo de la aeronave. Pero pasó el tiempo y a las 21.30 todavía no había aterrizado. El temporal arreciaba. Recién a las 21.35 se escuchó en el cielo un rugido de motores. Seguidamente emergió el curtis. Pero a metros del aterrizaje, los testigos se sorprendieron al ver que la nave perdía altura. Que cruzaba el parque no sin rozar el vértice de los pinos y ya en el mar la cresta de las olas. A 1.200 metros de la orilla, el ala derecha se partió con un espantoso crujido. Y la inercia del golpe dobló el aparato hacia la izquierda para hundirse en el océano. A esa velocidad, el agua era tan dura como un muro de cemento. La pequeña Patus, azorada, miraba la escena de reojo. Acababa de morir su abuelo materno, Juan Carlos Luro Livingstone. También su tío, Ricardo Luro Pueyrredón. Su tía política, María Elena Copelo Penning. Y su primo, Pedro Eugenio Luro Copelo. El único sobreviviente fue el ingeniero Roberto Servente. Que arribó nadando a la orilla con dos costillas rotas y golpes en todo el cuerpo. El resto de la tripulación murió desnucada cuando el ala golpeó contra el mar. Este episodio la marcó para siempre. Patricia absorbió la inusitada violencia de la escena hasta lo más profundo de su ser. La ausencia del abuelo favorito que solía consentirla fue cubierta por un carácter fuerte. Que siempre lindó con lo agresivo. La niña se esmeró desde entonces en mostrarse estoica, autosuficiente y, llegado el caso, combativa con cualquiera que la haga enojar. Transitó su niñez en el campo familiar Granja Grande, una estancia de tierras privilegiadas en las afueras de los toldos. Y cursó en el colegio Bayard en Palermo Chico. Compartía sus horas con su hermana Julieta y sus primos, entre quienes aparecían Fabiana Cantilu y César Banana Poirredón. Todavía lejos de las carreras musicales que definirían sus vidas. La vocación de poder de nuestra protagonista no tardaría en aflorar. En sus memorias afirma que desde su infancia quiso dedicarse a la política. Su abuela materna, Esther Lidia Poirredón de Luro, hija de Honorio, solía recordarle una anécdota de sus cuatro años. Cuando, viajando las dos, en tren, hacia el campo familiar, Patricia se paraba en el pasillo y se presentaba al resto de los pasajeros diciendo Hola, yo soy Patricia Bullrich Luropo y Redón de San Martín. Y anunciaba que algún día sería presidenta. Cuando todavía eran chicas, su abuela les confesó a Patricia y Fabiana que eran familiares ni más ni menos que de Julio Argentino Roca. Explicando por qué colgaba un cuadro suyo en el hogar del Gran Living. ¿Recuerdan a Taliba? Exacto. Las relaciones entre las dos familias se habían vuelto carnales. El díscolo hermano del presidente Roca, diputado nacional y fundador de la ciudad homónima, Ataliba en Santa Fe, había sido un importante mando militar en la conquista del desierto entre los años 1878 y 1885, imponiéndose cuando era coronel a numerosas tropas de pampas, ranqueles, mapuches y tehuelches. Ya por entonces, él conocía fama de mujeriego empedernido. Y según el historiador Osvaldo Bayer, este aventurero militar sentía una irrefrenable pasión por las jóvenes indígenas. Muchas de las cuales fueron convertidas en sirvientas de sus propiedades y sirvientas también en un sentido más perverso. Sus energías íntimas eran sólo superadas por su afán de lucro. El caso es que una de las hijas reconocidas de Ataliba, Arminda Belén Roca, de sospechosa Tess Morena, se casó con Pedro Olegario en 1893, un reconocido magnate que le donó 23.000 hectáreas patagónicas. El padre de Olegario, Pedro Luro Oficial Dengui, fue un inmigrante vasco francés que construyó la mitad de la ciudad de Mar del Plata. Sus hijos, además de Pedro, fueron José Pedro, gobernador de La Pampa, Adolfo Guillermo, presidente del Jockey Club, y Carlos Guillermo, diputado nacional y consejero de Roca. Este último tuvo cuatro hijos y el mayor, Juan Carlos, se casó con la abuela de Patricia, alias Toto. Patricia, que siempre llevó con orgullo inocultable su árbol genealógico, o al menos hasta su conversión a la fe marxista, abandonaría el Colegio Vallarda a mitad de la secundaria, para terminar graduándose del Colegio Río de la Plata. Mala alumna y recordada como una compañera conflictiva e intrigante, destacó solo como arquera de hockey sobre césped en el Club Suri, donde la secundaban la futura cantante Sandra Mianovic y la futura política María Eugenia Estensoro. Bullrich reconoció haber sido leona, debido a que fue elegida para integrar la selección femenina de hockey sobre césped para disputar la Copa Mundial de 1973, aunque finalmente decidió abandonar el equipo nacional para concentrarse de lleno a la actividad electiva. Sí, tal como lo oyen, pero tiempo al tiempo. Los padres de Patus, Alejandro y Julieta, se separaron en malos términos a principios de la década del 70, pero llevaban ya un lustro distanciados. La madre comenzó a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoció a Diego Muñiz Barreto, un diputado nacional que había pasado del antiperonismo más virulento a financiar a los grupos guerrilleros que comenzaban a acercarse al general Perón en su exilio en España. Los herederos de las familias patricias de clase alta aparecían cada vez con mayor frecuencia entre la convulsión política violenta de fines de los 60. Muñiz Barreto, que a sus 20 años había participado de la Revolución Libertadora, fue sufriendo una progresiva evolución política, equiparable por lo variopinta con la de Patricia Bullrich. De liberal romántico pasó a militarista, de militarista a desarrollista, de desarrollista a peronista sin Perón, y de esa última categoría donde lo había ingresado ni más ni menos que el sindicalista Augusto Timoteo Bandor, pasó directamente a la ultraizquierda peronista. Pese a contar, al mismo tiempo, con 40 años de edad y un pool de 40.000 hectáreas, en sociedad con sus primos maternos, los Born, futuras víctimas de montoneros. Muñiz Barreto, a quien otro extravagante camaleón político, Horacio Rodríguez Larreta Padre, lo definía como un psicópata cordial, devino en una suerte de padrastro de Patricia. Y ojo, no perdía la elegancia con sus sucesivos disfraces. Habitué de la sociedad rural, en una de sus reuniones le presentó a su madre, a la madre de Patricia, a un veinteañero tan encantador como él, un tal Rodolfo Galimberti. El muchacho, que llevaba pañuelo de seda atado al cuello, Rolex en la muñeca y lentes Ray-Ban, también tenía un carácter ecléctico. Hasta hace apenas dos años dirigía la agrupación juvenil de Tacuara, una formación de ultraderecha nacionalista católica. Pero para entonces, su credo original, lindante con el nacionalsocialismo, se fue tiñendo de rojo e invirtiendo el orden de las palabras nacionalsocialismo, terminó comulgando con el socialismo nacional de Jaén, Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional, una organización tan totalitaria como Tacuara, pero que comenzó a incorporar la retórica guevarista, la teología de la liberación y los fusiles AK-47. Me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era No somos putos, no somos foloperos, somos soldados de Fari Montoneros. Galimba, como le decían los amigos, fue invitado a desayunar en la casona de los Bullrich, y al instante clavó sus ojos sobre Julieta, que todavía era una estudiante secundaria del Bayard. Al mismo tiempo entabló una fuerte amistad con Patricia, con quien discutía de política de tú a tú. A pesar de la diferencia de edad, Galimberto y Julieta se volvieron novios, y las dos adolescentes comenzaron a merodear las acciones clandestinas de Jaén, que en el año 1970 confluiría con Montoneros, la principal formación armada del movimiento justicialista. Antiguos camaradas como Miguel Bonasso le atribuyeron a Patus estar discretamente enamorada de su cuñado, lo que la llevaba a involucrarse más y más en el movimiento. Galimba le decía en chiste, Pato, sos la más macho de los machos. Transcurría el gobierno militar del general Lanuce, y Galimberti seguía escalando en su carrera de guerrillero, y hasta llegó a ser recibido por Perón en su exilio en Madrid. Fue entonces cuando ingresó en la rama más violenta de la juventud peronista, y llegó a viajar a Libia junto al polifacético Muñiz Barreto, para entrevistarse con el flamante dictador Muammar Gaddafi, negociando a su vez una entrega masiva de armas. Para entonces Mauricio Zarzuelo todavía no era conocido como La Víbora, el alias que recoge su prontuario. Apenas calificaba como un bandido imberbe, un ladroncito de poca monta que vivía en las calles, y cuya única preocupación era arañar un pedazo de comida para sobrevivir a las largas noches porteñas. Aún así, en una de esas frías madrugadas en el barrio de Labasto, Mauricio se topó con su destino. El quinceanero corría por su vida. La policía lo había descubierto robando en una panadería y le pisaba los talones. Cuando las piernas no le dieron para más, en la esquina de las calles Guardia Vieja y Gallo, tomó la decisión de esconderse en el primer lugar, con las puertas abiertas que encontrara. Lo que no sabía era que esa decisión cambió su vida para siempre. Pasarían más de cuatro décadas desde que Zarzuelo irrumpió en la unidad básica Liliana Gelin, que tenía la juventud peronista en esa localidad porteña. En ese sucucho con cuadros gastados de Perón y Evita, que más tarde sería quemado hasta sus cimientos por miembros del ejército, el joven encontró por primera vez un hogar. Zarzuelo pasaría de ser un marginado social a un integrante más de la juventud maravillosa que venía a cambiar la Argentina con determinación. Y de ser necesario, complomó. Fue entonces cuando conoció, y se hizo estrecho amigo, de una interesante muchacha que despertaba suspiros entre sus compañeros. La relación fue provechosa para ambos. Mientras que Tatiana, como la bautizó, se curtía en la calle y en la vida, Zarzuelo obtuvo su primer trabajo en la clínica Pueyrredón, que dirigía el padre de su amiga. ¿Saben a quién me refiero, no? Por supuesto, a Patricia. Conocería los lujos de la gigantesca Quinta de los Toldos, y juntos lucharían hombro a hombro contra la dictadura. También sería el mejor amigo de su primer novio, luego desaparecido. Esa compañera, a quien custodiaría con una itaca cargada y los dientes apretados, en los días en que todo su círculo era buscado en cada rincón, es la actual candidata presidenta de Juntos por el Cambio. Era una flor de montonera, recordaría años más tarde Zarzuelo. Usaba una bandolera con dos revólveres en la cintura. Parecía una cowboy de las pampas. Metía miedo hasta entre los nuestros. No podías hacerle una broma porque te metía un puñete. Aunque las simpatías que tenía con Bullrich definitivamente se evaporaron. Cito. Es una gran inmoralidad. No podés borrar tu pasado con el codo. Hubo compañeros que amaste. Te entregaste a la lucha y hoy tus ideales son otros. Eso no me lo banco. Corría el año 1973 y a sus 17, Patricia cultivaba dos vidas. La primera, la oficial, la diurna, que la encontraba como militante de la juventud peronista. Mientras trabajaba en el local de comidas rápidas, Che Burger. El único empleo privado que tuvo en sus casi 70 años de existencia. Como no podía ser de otra forma, Patricia se quejaba de todos los labores típicos de su empleo. No le gustaba ni limpiar el mostrador, ni barrer el piso, ni siquiera el arqueo de caja. No en vano se llama Patricia y no plebeya. Sin ninguna vocación proletaria, esta peronista de raza se afilió al sindicato gastronómico y sindicalizó a sus compañeros. En cuestión de meses, se convertiría en una de las secretarias de la JP Portenia, la más joven en todo el país. Pero por las noches, Patricia no dormía. O al menos, no demasiado. Fabricando granadas caseras, dibujando mapas, y envuelta en una humareda permanente de tabaco, en su otra vida, al principio le decían Juana, por Juana de Arco. Sucede que aquella juventud peronista porteña, a diferencia, por ejemplo, de la bonaerense, no era otra cosa que la cara visible de los sanguinarios montoneros. La comandaban Juan Carlos Dante Gullo y su lugarteniente Jorge Todesca, quien en el próximo siglo se reciclaría como titular del INDEC en la era Macri. El 25 de mayo de aquel año, cuando asumió el presidente Héctor Cámpora, el dentista izquierdista de Perón, Patricia puso a disposición la estancia de su pobre abuela, Toto, para realizar jornadas de instrucción de tiro. Fue la primera vez que Bullrich tomó un arma y jaló el gatillo, costumbre que mantiene hasta la actualidad. Junto a la agrupación, Patricia participó de la caravana Ezeiza para recibir a Perón en su regreso desde el exilio. Sí, aquella jornada trágica donde las bestias de la izquierda peronista se ensarzaron con las bestias de la derecha peronista, dejando un saldo de 13 muertos y más de 360 heridos. Con la asunción del viejo general, Petusto, ya, Galimberti fue convocado al área de inteligencia de la Secretaría Militar de Montoneros hasta desembarcar en la llamada Columna Norte. Cabe destacar que fue el propio Perón el que mejor encarnó ese torbellino disparatado de ideas extremistas. Un tipo como Galimba amó primero a Perón porque Perón era el perfecto fascista argentino, digno aprendiz de Mussolini, de quien copió su carta del laboro, y amigo íntimo del generalísimo Franco. Luego, el mismo Galimba vio en él, en Perón, alentado personalmente por el viejo que estaba exiliado en España, al vector de una revolución socialista en el cono sur. La coartada perfecta para que un grupo de mocosos infames tire tiros en su nombre, arriesgue la vida por él y la llane el camino de vuelta. Poco más tarde, ese mismo Perón, ya presidente y de vuelta en Argentina, descartaría a los montoneros. Los desecharía después de usarlos para sembrar el terror y propiciar su regreso. Y cuando digo que los desecharía, me refiero a que mandaría a exterminarlos en un pacto directo con sus nuevos socios de la CIA americana. Podría decirse que Peronismo es sinónimo perfecto de traición. Mientras el anciano conspiraba contra ellos, la joven Bullrich militaba en una unidad básica del barrio del Abasto, cual, la de Guardia Vieja y Gallo, que para entonces presidía el Víboras Arzuelo, que allí directamente vivía desde su infancia. Según reconstruyó en una entrevista recogida en el libro Patricia, de la lucha armada a la seguridad, la actual candidata republicana disparaba mejor que nadie. Cito, calzaba calibres 22 y 32. Me acuerdo que un día la quisieron secuestrar en el subte y volvió a la unidad muy cagada, pero se la bancó. Cualquier otra se borraba. Ella, en cambio, era muy combativa. Iba al frente. Más adelante, la revista Noticias publicó que Patricia obtuvo el rango de segunda teniente en la organización guerrillera. Para entonces, abandonaría el alias de Juana para pasar a hacerse llamar Carolina Serrano. Y así fue conocida en los tiempos de la clandestinidad. Tras la muerte de Perón en julio del 74, Montoneros rompió puentes con el gobierno de la viuda, Isabel, y veía necesaria la intensificación del terrorismo para repeler a los paramilitares, también peronistas, de la triple A. Dirigida por el entonces ministro de Bienestar Social, José Loperrega, ex cabo de policía, mayordomo y brujo personal de los Perón. Los montoneros comenzaron a aniquilar civiles inocentes, día tras día. A su vez, sus cuadros eran ejecutados ya no solo por la triple A, sino también por las fuerzas armadas oficiales, puesto que Isabel ordenó que los aniquilen y la dinámica de violencia se expandía a lo largo y ancho del país. Entonces, se masificó el doble encuadramiento, un proceso por el cual muchos militantes de superficie, por ejemplo, dirigentes de la JP, fueron incorporados de lleno a la estructura militar, directamente a la primera línea, sin dejar de pertenecer a sus grupos de origen. A Patricia le asignaron tareas de inteligencia y en septiembre de aquel año fue parte del equipo que secuestró a ni más ni menos que su tío político, el empresario Jorge Born, dueño de la compañía Bunge y Born y uno de los más acaudalados e influyentes magnates de Argentina. El trabajo de Cali, diminutivo de Carolina Serrano, fue elaborar un informe para la operación, básicamente, espiarlo y delatar sus movimientos basándose en la cercanía y la confianza familiar. ¡Qué juventud maravillosa, ¿no? A las 8.05 del 19 de septiembre una camioneta Chevrolet C20 Positrack de color beige permanecía estacionada sobre la calle Acasuso. Calimba iba sentado al medio y acodado sobre la ventanilla derecha un militante apodado Chacho en sus piernas reposaba una escopeta recortada. Chacho Álvarez, quizás. Calimberti miró por enésima vez su reloj, ya eran las 8 y 10 de la mañana. En ese instante a 5 kilómetros de allí alguien abría el portón de su propiedad situada en la calle Florencio Varela 672. Del frondoso jardín emergió un Ford Falcon deluxe color celeste escoltado por otro del mismo modelo pero verde. Ambos doblaron por avenida del Libertador a la izquierda y un Peugeot 504 comenzó a seguirlos. El Falcon en cuestión llevaba diariamente a Born al edificio de la Valle Reconquista donde estaban emplazadas las oficinas del holding del cual era director general. Era conducido por su chofer y dos policías de civil que lo custodiaban las 24 horas. Pero algo no figuraba en el libreto los dos inesperados acompañantes del empresario. Estaba con él su hermano Juan gerente del grupo pero del que estaba al lado del chofer se ignoraba hasta el nombre. La incógnita aguijoneaba a Gallimberti que volvió a mirar su reloj. Ya eran las 8 y 22 a 200 metros de su posición una falsa cuadrilla municipal colocaba un semáforo portátil en Libertador y San Lorenzo. Cuando recibieron la señal cortaron la calle con vallas desviando así el tránsito a la derecha. El objetivo era guiar a los Falcon al sitio de la emboscada Elpen y a Casuso. A las 8 y 24 el primer Falcon se asomó en la esquina. Súbitamente la camioneta donde se encontraba Gallimberti apuntó al medio del auto celeste. Los neumáticos chirriaron al tomar velocidad y la violenta embestida tiró el Falcon a la vereda. Los Born fueron sacados del vehículo y los custodios fueron atados en la vereda. El chofer había muerto sobre el manubrio. Un pobre chofer. Su misterioso compañiente pudo salir caminó unos pasos y se desplomó sin vida sobre la vereda. Aquella tarde Julieta Bullrich estaba con Cali ambas en un departamento sobre Avenida del Tejar. Al llegar su novio exhaló un suspiro. Galimba arrojó un ejemplar de la quinta edición del diario crónica sobre la mesa. En la segunda página se desvelaba la identidad del hombre que había muerto con el chofer. Era un alto directivo de la empresa Molinos Río de la Plata. A Bullrich le bastó mirar la foto para palidecer. ¡Mataron al tío Alberto! dijo Julieta. Patricia ni se inmutó. Ya lo sabía. Ella lo entregó. Se trataba de Alberto Luis Cayetano Bosch Luro, el hijo menor de Celia Luro, prima de su abuelo materno Juan Carlos Luro Livingstone. Juan Born sería liberado en marzo de 1975 y Jorge el 20 de junio. Pagaron por sus vidas 60 millones de dólares de la época, el mayor rescate de la historia argentina y uno de los mayores de la historia universal. Por cierto, ese dinero fue a parar a Cuba y Fidel Castro les hizo lo mismo que al señor Burns pero en la vida real. Solo pedimos trato preferencial con base en mi gran fortuna. ¿Puedo ver? Puede ver con los ojos no con las manos. ¡Está buen amigo caballero! Señor Burns podemos confiar en el presidente de Cuba ¿no cree? Bueno, démelo ya ¿Qué le doy? En la unidad básica del abasto Patricia Bullrich conoció a Juan Manuel Cacho Puebla su primer novio que terminaría secuestrado y desaparecido por los militares. Patricia fue detenida antes del golpe ya en 1974 cuando la sorprendieron mientras hacía pintadas en la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. Finalmente fue llevada a la cárcel de Devoto. Dejó la prisión en diciembre en las liberaciones previas a Navidad. Gracias a las influencias de su padre Bullrich salvaba el cuello aunque había sentido por primera vez en su vida el rigor de la represión en carne propia. Su segundo novio fue otro militante de Montoneros que como Cacho Puebla estudiaba en filosofía y letras Ernesto el gallego Fernández Vidal. También terminó secuestrado y desaparecido. Montoneros había pasado a la clandestinidad en pleno gobierno peronista. Sus miembros seguían abrazados a la militarización y repudiaban la democracia entendiéndola como sistema burgués. O básicamente un juego donde nunca ganarían respetando las reglas. En los primeros meses posteriores al golpe la columna norte había sido prácticamente aniquilada. Sus miembros caían a cada rato delatados por los secuestrados que confesaban bajo tortura. Al salir de la prisión por seguridad ante la ola de persecuciones políticas Cali se vio obligada a dejar sus estudios de sociología en la UBA y la militancia en el abasto pasó a ser una cosa del ayer. Así se sumó a la unidad básica de Villa Martelli y comenzó a cursar derecho en la Universidad de Belgrano. Como toda militante de la época salió de prisión con el prestigio acrecentado pero el estrellato vendría después. En los albores del golpe militar empezó a salir con Marcelo Pancho Langieri secretario personal de Galimberti y su futuro primer esposo. Corrían las 8 de la mañana del 14 de septiembre de 1976 cuando un rastrojero celeste que había avanzado por la calle Paraná frenó al lado de un kiosco de diarios a 30 metros de la avenida Maipú. Sus dos ocupantes no se movieron de la cabina. Iba al volante un hombre cuarentón de tupido bigote pelo ondulado y mejillas rellenas. Sus ojos no se movían del espejo retrovisor. El otro un muchacho de rasgos afilados consumía un Parisien con pitadas rápidas y profundas. Ambos cargaban pistolas Browning y en la caja de la camioneta debajo de unas mantas había una ametralladora Halcon y un subfusil PAL que él era el punto de encuentro fijado para una operación montonera. Su blanco un ejecutivo estadounidense de la multinacional Sudamtex. Un privado honesto. Un privado que nada tenía que ver con la dictadura. Al minuto apareció por atrás un Peugeot 504 color verde que bajó la velocidad a la altura del rastrojero. Sus tripulantes tampoco se movían de la cabina. Esperaban a alguien más. La calle estaba desierta y el silencio reinaba en la atmósfera. Hasta que de pronto desde las esquinas los árboles y los autos estacionados emergieron numerosas siluetas que empezaron a gatillar al unísono sin compasión. La operación había sido cantada y los militares tenían preparada la trampa. Los cuatro serían asesinados. Ella estaba escondida en el jardín de una casa. A una cuadra y media del lugar de la masacre era la persona que faltaba y su revólver cargado temblaba en su mano. Había bajado de un colectivo en la avenida Maipú poco antes de la hora establecida y vestía uniforme de colegio privado. Pero la suya no era la única presencia disfrazada. Patricia enseguida reparó en un verdulero junto a su carrito de ventas. Tenía el pelo cortado al ras y un bulto en el sobaco. Llamó su atención también un Renault 4 de la compañía Segba con tres operarios y un Chevrolet 400 con otros tres agentes. Estos, en cambio, no disimulaban su profesión. El que estaba sentado detrás se sacó los lentes y la miró. Ella siguió caminando como si nada, pero su pánico aumentaba a cada paso. Así llegó a la esquina de la calle Paraná, donde dobló a la izquierda hasta quedar fuera del campo visual de los represores. En aquel instante, Patricia echó a correr hasta que saltó la cerca del primer chalet de la cuadra para zambullirse en el césped. De pronto sonaron los disparos y el temor se apoderó de su cuerpo. Permaneció escondida bajo un pino una hora entera y recién a las 9.45 llegó a la cita de control pactada en un bowling junto a la avenida Panamericana. De las 12 pistas del local, solo una estaba ocupada. Dos parejas fingían jugar, pero no pasaban desapercibidas. Uno de ellos lucía el pelo rubio impregnado de brillantina. Era el responsable militar de la columna norte, la estructura montonera a cargo del fallido operativo. Su nombre, bueno, Rodolfo Galimberti. Al ver el rostro aterrorizado de la recién llegada, fue a su encuentro. Ella rompió en llanto en sus brazos. Los otros tres asesinos miraban cómo la sacudía por los hombros. No pude avisar a los compañeros, era imposible, lo juro. Galimberti, que pasó de consolarla a retarla, luego la observó en silencio, fijamente, con una mirada helada y Patricia no paraba de llorar. En marzo del 76 se produjo el golpe militar en la Argentina. La violencia se multiplicó, los compañeros empezaron a desaparecer, otros a exiliarse y el peronismo juvenil finalmente se fracturó a causa de las disidencias internas. Columna Norte estaba inactiva y los embates militares no dejaban de crecer. Galimba mataba no solo personas, sino también que mataba el tiempo con largas partidas de té. Un juego de salón de estrategias bélicas muy de moda en la militancia. Durante una de sus visitas a la guarida, Yuyo, el lugarteniente de Galimberti, sacó de su bolsillo lo que parecía un cilindro de plastilina. Pero en realidad era un cartucho de gelamón, un explosivo plástico suave y fácilmente maleable. Es el último que nos queda, dijo Yuyo. Galimberti le encomendó un uso especial. Se encerró con Cali en la cocina y al salir ella ya estaba comprometida con lo que él denominó la última cruzada montonera del 76. Al día siguiente los tres partieron hacia la localidad de Acasuso a bordo de un Fiat 128 color rojo. Llegaron a la calle Eduardo Costa que bordeaba las vías del ferrocarril Mitre y se detuvieron a media cuadra del cruce con Azcasubi. Allí se encontraba el objetivo, la residencia del intendente de San Isidro, el coronel José María Pedro Noguer. Era una construcción de dos plantas con techo de Texas. Cali atravesó el jardín en puntas de pie para colocar el caño, la bomba, programada para explotar dentro de cinco minutos. Lo hizo al costado del Porsche. Calimberti y Yuyo la cubrían con sus armas desde el auto. Con Cali envuelta en su asiento, el Fiat arrancó despacio. Exactamente a los cinco minutos, al girar por la avenida Libertador, escucharon la detonación. Recién entonces, apuraron la marcha. Tiempo después, se enteraron de que la bomba no le ocasionó al inmueble un gran daño y que el coronel había salido ileso. Quienes resultaron heridas fueron la hija y la nuera del intendente, Ana María Noguer y Hortencia de Noguer. San Isidro estaba lleno de historias cruzadas. La sobrina del coronel, María Fernanda, Namba, era parte de la columna norte y había sido secuestrada y desaparecida en la ESMA el 3 de junio de aquel año. Pasaron los meses y un 3 de marzo de 1977, el general Videla, entonces presidente de facto, se encontraba de visita oficial en Perú y el almirante Macera, de grandes vínculos por cierto, subterráneos con la comandancia montonera, descartaba cualquier plazo electoral. Ese jueves, Bullrich y Pancho Langieri partían hacia el exilio. Habían llegado a la dársena sur de Puerto Nuevo sin más equipaje que dos bolsos. Ella era ya un trofeo codiciado por el régimen por su vínculo con Galimberti, quien a diferencia de Firmenich, no alentaba los pactos secretos con la marina. La pareja se presentó ante el mostrador de migraciones con cédula en mano y un juego de documentos falsos. Finalmente, se acomodaron en los asientos del aliscafo Flecha de Buenos Aires y zarparon hacia la ciudad uruguaya de Colonia. Patricia osciló por Brasil y México, mientras que su marido seguía las travesías de Galimberti. Al año siguiente, a sus 21, se fue sola a España y se hizo responsable de la juventud peronista en Madrid, armando una red de jóvenes argentinos exiliados. Con el foco de atención internacional puesto en la Argentina, debido al mundial de fútbol que se estaba realizando en el país, llevó adelante las denuncias para visibilizar los crímenes de Estado que estaban sucediendo allí. denuncias que no eran tomadas demasiado en cuenta por quienes conocían su prontuario terrorista. Pero que es lo más curioso de todo, que regía un pacto de paz y silencio entre la máxima jerarquía de montoneros, le hace Mario Firmenich, y el almirante Macera. Nada de tiros en el mundial. Por algo, ni Firmenich, ni Galimberti, ni ninguno de los otros gerifaldes, perecieron como si murieron los perejiles de la organización y muchos muchachos inocentes que nunca habían tomado un arma y ni siquiera simpatizaban con esas ideas repudiables. A pesar de las bajas diarias y la aniquilación, en su mirada alucinada de la realidad, la segunda línea de montoneros ordenaría, poco después del mundial, la contraofensiva. Es decir, el regreso al país de sus miembros. Desde sus miembros más estúpidos, los mandaron al matadero. La desgastada relación de Galimberti con el resto de la cúpula era insostenible. Atravesada por diferencias de criterios sobre cómo encarar la resistencia. En febrero de 1979, el grupo que lideraba el mentor político de Patricia y que integraban Langieri, Julieta y nuestra protagonista, terminó por anunciar su ruptura con la conducción oficial de montoneros. La solicitada de presentación del peronismo montonero auténtico, el 22 de febrero de 1979, con críticas de burocratización al resto de la orga, le hace el movimiento terrorista, prometió llevar a cabo todas las formas de lucha. Llevaba la firma entre otros de Galimberti, de Juan Gelman, de Raúl Magario, tesorero de montoneros y padre de Verónica, la vicegobernadora de Buenos Aires, y Arnaldo Lizazo. Por dicha acción, lo que quedó de montoneros pidió la muerte de quienes firmaran el documento, a la vez que acusaban a Galimberti y sus compinches de robar pertenencias y dinero de la orga. y como si fuera poco, señalaron a Bullrich de haber traicionado a sus compañeros abatidos en la redada del ejecutivo. Meses más tarde, ya no había seudónimos. Patricia, deprimida, embarazada y con pasaportes falsos, volvió temporalmente a la Argentina junto con Langieri para tener a su primer y único hijo, Francisco, y trabajar desde la clandestinidad en la reconstrucción de un movimiento político disidente. Su pareja consiguió trabajo en el sector inmobiliario, alquilaron un departamento en Sáenz Peña cerca de Caseros y editaron dos publicaciones de tirada corta, JP y Huelga, que se repartían entre militantes conocidos y entre obreros de fábricas, quienes optaban mayormente por desecharlas. Cuando Francisco nació, volvieron al Brasil, cito, nació en la clandestinidad en condiciones muy precarias, según relató Langieri a la revista Resistencias. Mi hijo estaba inscripto con un nombre trucho y lo anotamos con su verdadero nombre como cuatro años después. En Río, ya con residencia provisoria, la ex terrorista fue secretaria del politólogo Guillermo Donel en el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, dependiente de la Universidad Cándido Méndez. Tras finalizar la Guerra de Malvinas, para 1982 Patricia Bullrich decidió volver a la Argentina, esta vez con su nombre real. Fue parte de una gran diáspora de exiliados que retornaba al finalizar la guerra en una época de redes de debate y creciente democratización. Tenía pedido de captura y al régimen militar la detuvo cuando se disponía a viajar a Ginebra, Suiza, invitada a un congreso sobre los recientes eventos en Argentina. El coloquio era promovido por la ONU y el diálogo interamericano de los Rockefeller, que habían pasado de promover dictaduras de derecha como la de Rockefeller o Videla a facilitar la reinserción política de los guerrilleros marxistas en menos de una década. La recluyeron en los calabozos de la Coordinación Federal, pero rápidamente pidieron por su liberación organismos de derechos humanos y el presidente militar de Brasil, Joao Baptista Figueiredo. Hasta el día de hoy, seis antiguos montoneros detenidos en la misma fecha ignoran cómo una veinteaniera con las manos tan manchadas de sangre como las suyas obtuvo un trato tan, pero tan indulgente. Al menos uno me dijo en persona hace ya algunos años que cree que Patricia apoyada en su prosapia y probablemente en una posición económica holgada producto de las ayudas de su madre, logró hacer buenas conexiones entre burócratas socialistas europeos, el comienzo de un largo camino hacia el poder. El caso es que la muchacha logró ir a Ginebra finalmente y a la vuelta se instaló definitivamente en Buenos Aires, ahora en el barrio de La Recoleta y empezó a trabajar para las elecciones presidenciales del año próximo. A fines de 1982 armó su propia agrupación dentro de la juventud peronista que había quedado diezmada después del golpe del 76. Ya no había fusiles ni bombas, aunque todavía cantaban jingles repudiables como este. No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de fari montoneros. La herencia discriminatoria la gueparista estaba intacta. Cuando uno se pone a pensar ciertos criterios ideológicos de la juventud peronista, yo me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de fari montoneros. Entonces, cuando uno se pone a pensar y la cancilla era No somos putos, no somos faloperos, como diciendo No somos eso, ¿no? Era fuerte pensar ciertas cosas que eran como muy significativas de una identidad. Entonces, ¿cuál era esa identidad? Entonces, era una cosa muy mezclada, un nacionalismo, socialismo, catolicismo, fundamentalmente era la idea de que yo creo que la idea principal es bueno, hay que tomar el poder y eso lo tiene que hacer esta organización. Bullrich abrió una unidad básica en el barrio porteño de Pompeya y trabajó activamente por la candidatura justicialista de Ítalo-Argentino Lugar. En paralelo y siguiendo un claro mandato del diálogo interamericano, organizó el movimiento de juventudes políticas integrado con la juventud radical alfonsinista, la federación juvenil comunista, la juventud intransigente y los niños del MIR, el partido de ultraderecha de Frondizi y Horacio Rodríguez Larreta, padre. El 25 de agosto de 1983, Patricia despertó con la atención puesta en el congreso del PJ, que aquella tarde definiría la candidatura para la gobernación bonaerense entre el ya veterano ministro de Perón Antonio Cafiero y el osco sindicalista Herminio Iglesias. De repente sonó el teléfono. La llamaban desde París para darle una tremenda noticia. Julieta falleció en un accidente. La noche anterior Galimberti se encontraba manejando un Peugeot Cabriolet mientras viajaba por Saint-Et-Mer en las afueras de París. La hermana de Bullrich dormía a su lado. De pronto chocaron con una camioneta de correo que arrojó el automóvil hacia la banquina y lo hizo volcar. El techo se aplastó contra el asfalto. Galimberti se fracturó un homóplato pero Julieta murió aplastada en el acto. En sus palabras Patricia había perdido a su alma gemela de apenas 28 años. Viajó a París para encargarse del traslado de los restos. Durante 20 años la muerte la acechaba como si fuera su propia sombra. Como referente de la JP Bullrich se transformó en una frenética opositora al gobierno de Raúl Alfonsín. Galimberti había regresado a la Argentina y ambos conformaron la juventud peronista unificada. Patricia integraba la Mesa de Juventud Justicialista Revolucionaria que se había integrado a la corriente intransigencia y movilización de Vicente León y Dasadi quien nucleó a gran parte de los montoneros nostálgicos de volver a las armas. Días antes de asumir Raúl Alfonsín como presidente electo recibió a Bullrich y a otros líderes juveniles. Según testigos la actual candidata presidencial lo trató de manera hostil e irreverente y en un arrebato de ira Alfonsín hizo un ademán para que le alejasen sus escoltas. En 1984 Bullrich fue oradora junto a Dante Gullo en un acto en el Luna Park. Ante más de 40.000 simpatizantes dio su primer discurso donde apabullada y tartamudeando como el domingo pasado destacó la figura de Alfonsín como un demócrata pero cuestionó su proyecto de país. En 1985 frente a las amenazas de levantamientos militares escuchen esto el gobierno de Alfonsín llamó una marcha en defensa de la democracia cito en la plaza de mayo o una convocatoria multitudinaria in situ un grupo de la juventud peronista había montado un acto para replicar sus palabras para burlarse de él para tapar incluso el discurso del presidente con un megáfono Bullrich gritaba viva voz para responderle a Alfonsín yo necesitaba contar con toda mi capacidad de concentración recordaba el viejo radical con toda serenidad para poder medir cada gesto y pensar cada palabra pero las cosas no se dieron de ese modo un grupo de la juventud peronista dirigido por Patricia Bullrich según supe después logró abrirse camino en medio de la multitud para situarse con un camión y un megáfono a muy poca distancia del balcón donde yo estaba no me dejaron hablar en paz yo lo organicé pero un presidente no puede descolocarse por una pequeña puesta en escena minimizó la autora del boicot en una nota concedida a la nación rechazada por los sindicalistas que la veían como una pituca presuntuosa y quilombera Patricia se cobijó bajo el ala de Cafiero que pese a todo era un señor de San Isidro que hablaba francés como ella y vestía de saco y corbata en la épica primaria del 88 fueron derrotados por el sector liderado por Carlos Menem un riojano estrafalario carismático y patilludo que prometía el salariazo y la revolución productiva la venganza de los born que terminaron auditando su gobierno desde el día 1 en 1989 Bullrich organizó un repudio al barco inglés que ancló en Montevideo rumbo a las Malvinas tocando puerto en Latinoamérica por primera vez desde la guerra junto con 8 jóvenes activistas llegaron al puerto uruguayo desplegaron banderas argentinas cantaron el himno nacional e intentaron trepar el buque la pirueta fue publicada en periódicos internacionales en el primer gobierno de Menem Bullrich consiguió su primer cargo oficialmente político ofreciendo su solidaridad al vencedor en 1993 fue elegida diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires en la lista encabezada por Herman González y Miguel Ángel Toma durante su mandato apoyó sumisamente las políticas adoptadas por Menem quien se cortó las patillas cambió los ponchos por los Armani y se abrazó con fascinación a las políticas neoconservadoras posteriores a la caída del muro te puedo contar una experiencia de un programa de Robotech donde hubo 31 muertes muertes efectivas en 30 minutos es decir que hubo una muerte por minuto un poquito menos entren y nuestra propuesta es que haya una comisión de autorregulación que se autorregule en Alemania se han puesto un objetivo entonces todos los años dicen bueno este año vamos a sacar un tanto por ciento de violencia en la televisión el año pasado sacaron los dibujos animados japoneses que son los más violentos de todos lo sacaron directamente y quien participa en esa comisión en Alemania participan los dueños de los canales diputados bueno no sé si hay senadores allá pero digamos las cámaras legislativas y especialistas en el tema así que yo creo que vamos a trabajar una comisión de autorregulación que se ponga objetivos pero esto va a funcionar como dice en un programa cómico de la noche esto realmente va a funcionar la gente va a controlar yo pienso que sí yo pienso que sí pienso que vamos a ir poniéndonos objetivos posibles no vamos a decir en el 96 no va a haber más violencia vamos a decir vamos a sacar un 10% de la violencia en la televisión infantil y así nos vamos a ir poniendo objetivos y creo que lo vamos a creo que lo vamos a lograr pero a la hora de la reelección en 1997 Patricia quedó fuera de las listas del PJ entonces fue convocada por Juan José Álvarez el primer intendente de Herlingham Urlingham y actual operador de Sergio Massa Álvarez la puso al frente del área de seguridad y el razonamiento con el que justificó su designación causó la risa de los ediles la compañera es brava la compañera es piola no se le hace el guapo nadie la compañera es de armas tomar fue allí donde Bullrich comenzó a ganar su protagonismo político en la lucha contra el delito hasta que pegó el salto para colaborar con León Arslanean en ese pantano pestilente y siniestro que llaman Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y eran ni más ni menos que los tiempos dorados de la maldita policía el 25 de enero del 97 había aparecido carbonizado el cuerpo del fotoperiodista José Luis Cabezas en su automóvil a pocos kilómetros de la ciudad de Pinamar en un clima enrarecido por la dura pelea entre Menem y el gobernador bonaerense Eduardo Dualde muchas versiones circularon en torno a su ejecución aunque el hilo conductor del caso se dirigió poco a poco al poderosísimo empresario menemista Alfredo Jabran quien pese a su inmenso poder como amo y señor del correo postal de los transportes de valores y otros negocios vinculados al estado había permanecido oculto de los flashes de las cámaras hasta que Cabezas le tomó su primera fotografía pública caminando por aquellas playas que lo inmortalizaron en la tapa de la revista noticias cuando las pruebas comprometieron a su jefe de custodia un ex represor de la dictadura Jabran se profugó y terminó pegándose un tiro en el rostro en su estancia de Entre Ríos o al menos eso dictaminaron los forenses esta historia es bien conocida por casi todos los argentinos pero lo que muchos ignoran son las pistas falsas las hipótesis tergiversadas y hasta los deliberados entorpecimientos de la investigación que surgieron desde el seno del gobierno de Dualde durante los primeros meses en parte por la ansiedad desbordada de Dualde que emprendía su carrera presidencial de cara al 99 y quería cerrar el caso a como de lugar y en parte para garantizar la impunidad del asesino de Cabezas Bullrich fue una de las funcionarias que apresuró la instrucción a fin de satisfacer al desesperado gobernador buscando ponerle un punto final al expediente más no sea a través de una gran estafa la estafa tenía nombre y apellido Margarita de Tulio alias Pepita la Pistolera sí no es broma cito a Osvaldo Soriano nunca fue el AMPA aunque se empeñen en contar leyendas de guapos y compadritos era apenas un barrio de bajo fondo donde recalaron maleantes y cafillos en la penumbra de los prostíbulos y las decrépitas pensiones pasiones simples recorridas por mujeres ajadas por hombres valientes y mentecatos oportunistas que se acercaron a la madame Pepita la Pistolera era la dueña de un burdel emblemático del puerto de Mar del Plata sin duda merecería su propio documental se ganó el apodo cuando tres tipos recios irrumpieron en su apartamento con el fin de violarla y matarla pero no se esperaban los seis balazos de 38 especial que les asestó a razón de dos por cabeza en menos de un minuto fue pareja de docenas de capitanes de todo el mundo fue también la cuñada de Rubén de la Torre uno de los autores del incruento robo del siglo sí el perpetrado contra el banco río de Acasuso llegado el día Pepita tomó partido por Beto y no por su hermana quien lo delató dijo yo le canté la justa y le tiré que la víbora venenosa le iba a arruinar la vida es una arpía una traidora y la desterré de Mar del Plata después de que me apunte con un arma pero la paralicé con la mirada y no se atrevió a disparar en su local Neisis se producían escenas más surrealistas que las de cualquier película de Tim Burton o Almodóvar un enano con el pelo hasta la cintura y lentes negros saliendo con gesto altivo de la mano de una morocha en minifalda un travesti en bombacha ofreciendo porciones de pastafrola de membrillo que llevaban un tupper un marinero coreano cantando el día que me quieras mientras Pepita le tiraba desodorante de ambiente encima de su ropa por el denso aroma a escamas que despedía su reino tan extravagante como jovial floreció en una época en la cual la prostitución era ejercida con libertad y dignidad habían quedado atrás los puritanismos militares y no habían llegado todavía a las inquisiciones feministas pero su felicidad se terminó cuando una tal Patricia Bullrich le llevó al ministro Arslanian una lista de posibles sospechosos a los que tirarle encima el fiambre de cabezas como se dice en el río de la plata sin comerla ni beberla Pepita terminó en cana quizás Bullrich esa burócrata gris que fatigaba a los pasillos de los tribunales para despejarle el camino a la presidencia Dualde vio en esta señora una suerte de némesis amante de los revólveres y la clandestinidad como ella misma Titulio representaba con luces y sombras todo lo que Bullrich siempre combatió la libertad y por eso tal vez resolvieron quitársela no solo la acusaron de matar a cabezas con la prueba falsa de un arma plantada en un bar y un testigo jamás identificado también quisieron endilgarle el asesinato de cinco prostitutas adjudicados antes a un falso asesino serial que se inventó la propia policía bonaerense la verdadera responsable lo llamaban el loco de la ruta increíble pero real fue gracias a la insistencia laboriosa de una generación entera de jóvenes periodistas de medios tan disímiles como noticias la nación y página 12 que el panorama se esclareció ditulio recuperó la libertad y los auténticos culpables terminaron condenados me refiero a la banda criminal de los horneros que operaban al servicio de las mafias policiales con las que convivía y cooperaba permanentemente Bullrich bajo las precisas instrucciones de Yabran el mal trago le costó el cargo a varios funcionarios y nuestra protagonista volvió al llano aunque algunas voces sugieren que debería haber terminado ella en prisión para más sospechas la propia Bullrich siendo diputada menemista poquito antes de este episodio había llevado adelante una blanda investigación parlamentaria sobre la violencia en los negocios postales de Yabran allí Bullrich se topó por ejemplo con la firma Technipol presuntamente propiedad del magnate la llevaban adelante los extorturadores del proceso Víctor Dinamarca y Adolfo Donda Tigel tío y apropiador de Victoria Donda ambos eran socios y empleados de Yabran en multitud de sus empresas y lejos de llevarlos al banquillo Patricia terminó aceptando que vendan manuales de interrogatorio para los alumnos de la academia policial Juan Bucetich según fuentes Patricia fue removida no tanto por la desproligidad de sus recados sino porque Arslanian llegó a la conclusión de que tenía una mayor lealtad hacia los empresarios menemistas que hacia él y el cacique el posible nexo con Yabran y retengan este nombre porque es clave era ni más ni menos que el mejor amigo de su eterno cuñado Galimba me refiero a Mario Montoto Montoto ya era un aportante fiel a las campañas de Bullrich y llevaba 12 años como principal proveedor de tecnología militar y policial para el estado argentino luego vendrían 25 más y contando porque lo sigue siendo hasta hoy lo curioso es que el señor de las armas de Argentina las había levantado contra la Argentina porque al igual que Rodolfo y Carolina Serrano nuestra protagonista él también fue montonero Montoto figura en los cables de la embajada estadounidense en Buenos Aires interceptados por Wikileaks señalado como parte de una especie de triunvirato de cabilderos formado por Eduardo Elstein banquero magnate inmobiliario y socio representante oficial de George Soros en el país y también por Héctor Colela administrador del holding de los Jabran los registros de la embajada documentan que desde comienzos de los 80's los tres muchachos cultivaban sistemáticamente alianzas y negocios con cada embajador americano que pisa a la Argentina sin discriminar entre demócratas y republicanos esto no debería sorprenderle a nadie o al menos a nadie que lo haya conocido en su juventud ya que Montoto había establecido una curiosa conexión entre montoneros y el Mossad la inteligencia israelí curiosa porque Israel era un socio formidable del proceso militar a tal punto que triangulaba la venta de aviones Mirage franceses para abastecer a la fuerza aérea argentina durante la guerra de Malvinas todo esto en el contexto del embargo internacional iniciado por Jimmy Carter en base a los delitos de lesa humanidad bueno un viejo comodoro me mostró un decreto de esos años donde el terrorista Montoto en teoría enemigo público fue designado intermediario para una de esas operaciones millonarias se dice que lo recomendó un veterano dirigente del Mossad al mismo tiempo Montoto era el apoderado legal del jefe máximo de la guerrilla Mario Firmenich que era el hombre más buscado del régimen o al menos en teoría pero ojo Montoto no fue el único marxista aburguesado el propio Galimba amasó una formidable fortuna en el mismo lapso y que quede claro nunca fue mezquino con Patricia la consintió hasta el último día de hecho la aguantó cuando ella se quedó sin empleo en el año 97 la vida de Galimberti fue en sí misma una parábola fascinante quizás la única costumbre constante que mantuvo a lo largo de ella es ir calzado le hace portar un arma corta de grueso calibre vaya a donde vaya y de hecho cuando murió por problemas circulatorios en el año 2002 a sus 54 años la enfermera que lo llevó al quirófano se asustó tras encontrar una Colt 45 debajo del colchón en la sala de terapia intensiva tres años antes cuando Roberto Caballero y Marcelo Larraquí lo entrevistaron para escribir su biografía no autorizada el cuñado de Patricia Bullrich les espetó mocosos tengan cuidado soy mejor de lo que piensan pero mucho peor de lo que imaginan soy el Drácula Argentino acto seguido se puso de pie les hizo una mueca de desdén se levantó levemente el saco y apoyó su mano en el mango de una Glock 9 milímetros luego se retiró caminando despacio no alcanzarían las 600 páginas de aquel gran libro para describirlo por completo el hombre peinado de gomina y con sonrisa apabullante que custodia Firmenich quieto y vaca narvaja en esta foto de los 70's fue junto a ellos el responsable principal de 1094 homicidios 2370 heridos graves 758 secuestrados y 4380 bombas todo por la causa socialista quien diría que 20 años después el mismo Galimberti sería socio de Jorge Born su rehén más célebre si tal como lo oyeron el tiastro de Patricia hizo las paces con su captor y en lugar de fumar la pipa de la paz fumaron a vanos cubanos mientras contaban billetes de 100 dólares recuerdos de la revolución incluso en la época de Alfonsín Galimberti se reconcilia con la conducción nacional y entra en el PR en el peronismo revolucionario que era un sello por el cual lo que quedaba de montoneros pretendía incorporarse a la legalidad como una corriente interna del peronismo se mete ahí con la idea expresa y además él se lo confía a sus más estrechos colaboradores de desde adentro forzar otra decisión y ya sabe quedarse con la guita finalmente finalmente cuando el gobierno alfonsinista le devuelve indemniza a la familia Greiberg David Greiberg digamos había recibido parte de ese rescate una parte muy chica 17 millones de dólares para digamos meterlos a los 60 a los 60 claramente para meterlos en el circuito legal y justo muere el tipo esa guita digamos la fortuna de los Greiberg es confiscada por la dictadura militar desconfiscada por el alfonsinismo entonces los Born le hacen el juicio para digamos tratar de recuperar esos 17 palos verdes para lo cual contratan a Galimberti como testigo increíble entonces digamos finalmente recuperan de esos 17 palos verdes 6 o 7 y Galimberti se queda con una tajadita un porcentaje seguramente un porcentaje y digamos y bueno ahí digamos sacía por decirlo de alguna manera esa obsesión que digamos le provocaba por las noches cierto insomnio siempre ambicioso este hombre proclive a las transformaciones drásticas es recordado por quienes estuvieron con él en tiroteos y herredadas como un kamikaze un adicto a la adrenalina que era siempre el primero en disparar y el último en retirarse pero el exilio lo había trastornado hondo pasó penurias en México y en Francia donde su relación con Julieta Bullrich había tocado fondo se reencontraron después de un breve lapso donde Galimberti viajó al Líbano y se desempeñó como oficial instructor de la organización de liberación palestina que debía combatir contra los falangistas católicos libaneses y contra el ejército de Israel la experiencia fue un fiasco y de vuelta en París el destino comenzó a sonreírle cuando algunos ricachones de izquierdas lo adoptaron como una especie de mascota exótica latinoamericana bebía vino con ellos hasta altas horas de la noche relatándoles anécdotas reales e imaginarias con una elocuencia que siempre lo caracterizó Galimberti cuando hablaba te hechizaba Julieta era cada vez más celosa y posiblemente según fuentes comenzaba a recriminarle su cercanía siempre ambigua con la hermanita menor Galimberti a su vez paranoico como de costumbre pensaba que Julieta ahorraba en secreto el dinero que le enviaba a su familia con el objeto de abrirse y abandonarlo más temprano que tarde luego del fatal accidente Galimba solía repetir algo así como otra vez la muerte vino a buscarme muchachos pero se cobró un vuelto y se la llevó a ella un vuelto curiosa manera de referirse a su compañera durante años sus propias contradicciones a veces histéricas se trasladaban a la dócil Patricia que era dócil solo con él como por ejemplo cuando tomó una decisión drástica contra la contraofensiva montonera y aquí retrata Ricardo Ragendorfer biógrafo de la actual candidata ella primero se va a México con Galimberti y Julieta Galimberti como seguía siendo jefe uno de los jefes de la columna norte uno de los jefes militares de la columna norte era un cuadro de montoneros digamos llevaba ahí una existencia bastante clandestina o sea no se mostraba en los círculos donde que solían ser frecuentados por el exilio entre los exilados estaba el ex rector de la Universidad de Buenos Aires Rodolfo Puygrós y un día en la sede del movimiento peronista montonero que quedaba en la calle Alabama 17 yo estuve exilado en México Rodolfo Puygrós lo encara a Galimberti y le dice ¿la conocís a esa piba que anda diciendo por todos lados que es cuñada tuya? o sea digamos Galimberti andaba clandestinamente y esta andaba boqueando que era cuñada que era cuñada de uno de los máximos dirigentes montoneros y después después se van a Europa después se van a Europa comienza la llamada contraofensiva en la cual ella recluta a mucha gente para regresar a Buenos Aires a los efectos de la contraofensiva entre ellos una pibita de 16 años que tampoco sobrevivió a la contraofensiva y ella a último momento digamos no va ella recluta gente para una epopeya que al final ella no participa y es cuando digamos el grupo de Galimberti rompe con la organización rompe con la conducción nacional junto con Gelman y otros con Juan Gelman y otros en el caso de Galimberti particularmente no por diferencias políticas con la conducción nacional de montoneros sino por la guita por el rescate de Bunge y Borno o sea fue el secuestro más taquillero de la historia mundial 60 palos verdes y Galimberti estaba un poco disgustado porque esa fortuna con la vuelta de la democracia Galimberti no lograba superar su rencor económico con el resto de los montoneros y a cambio de una generosa comisión ofició como testigo de los Born en un juicio contra los herederos de David Gravier el banquero de la guerrilla que había guardado una parte del rescate una postal nunca vista en la historia de la humanidad los secuestrados recuperaron una pequeña parte de lo perdido con la activa colaboración judicial del principal secuestrador y según consta en el siguiente artículo lograron dar con él a través de su atenta cuñada la piba Bullrich de aquel litigio terminó más amistado que nunca Galimberti con Mario Montotto otro disque arrepentido que había sido secretario privado de Firmenich a quien con mucho atino la justicia había encarcelado Montotto ahora oficiaba de abogado del jerarca terrorista al tiempo que quería emprender su propio camino un camino pavimentado de billetes Galimba vivía con seudónimo perseguido por sus crímenes setentistas y Patricia y Mario eran las únicas caras conocidas que solían frecuentarlo por supuesto Firmenich desconocía este doble juego de su letrado estaba peleando a muerte con Galimberti y destinaba buena parte de su propia fortuna parte que sobrevivió a las porosas manos de Fidel Castro a que lo saquen de la prisión de Devoto Montotto se estaba forrando en oro pero disimulaba bien vestía con trajes prestados que a veces le quedaban chicos a veces grandes fumaba cigarrillos baratos y siempre lucía desaliñado y un tanto despistado parecía más un profesor de filosofía de la universidad de buenos aires que un abogado del terrorismo sin embargo ya había montado su primera empresa de seguridad privada junto al ex capitán de navío Carlos Ruda y también junto a Jorge Dradiche alto oficial de la inteligencia naval que se había desempeñado como secretario del almirante Macera uno de los tres miembros de la junta militar sanguinaria Galimberti aportaba capital desde las sombras y tiempo después de regreso a la legalidad aparecería en el programa de Mariano Grondona abrazándose con Radiche quien había torturado y ejecutado personalmente a varios de sus compañeros peronistas en la escuela de mecánica de la armada por más que todo esto parezca un delirio un insulto al sentido común es una trama histórica completamente verificada que se pone todavía más densa cuando le agregamos que la secretaría de inteligencia de Alfonsín contrató a este grupo de ex terroristas y ex golpistas militares para investigar al movimiento carapintada que protagonizó dos alzamientos consecutivos con el objeto de derrocarlo y quien mejor que ellos no? más experiencia antidemocrática imposible pero cuidado hay un tercer ribete de genialidad en todo esto Montoto vendió con éxito el perfil de su amigo Galimberti a la CIA y al Mossad si oyeron bien a la inteligencia israelí a cambio de escucharlo durante horas descargando su memoria prodigiosa llena de datos precisos sobre sus antiguos socios en Libia en Cuba o en Palestina los gobiernos de Estados Unidos y de Israel terciaron ante Alfonsín para que relaje su pedido de búsqueda de captura para que le dé aire a Galimberti 1986 se pudo ver al ex terrorista y al ex represor Radice dos asesinos sueltos literalmente vacacionando juntos en el parque acuático mundo marino de San Clemente del Tuyú este bello club de amigos no tardaría en parir otra brillante idea Macera y Firmenich verdugos de la Argentina tenían una vez más un interés común recuperar su libertad entonces ¿por qué no hacer una vaquita? un fondo común para financiar a un candidato opositor a Alfonsín a cambio de que los indulte cuando llegue al poder y eso es exactamente lo que hicieron con Carlos Menem el riojano excéntrico que derrotó a Cafiero el favorito de Firmenich y de Bullrich en las primarias del 88 otra de las razones por la cual Patricia terminó en la lista de diputados del justicialismo una tranza grotesca que ayudó con muchísimo dinero a la victoria de Menem sobre el radical Angelos sabiéndose beneficiario del inminente indulto y el discurso de reconciliación nacional una obra en gran medida suya Galimba montó una ostentosa productora televisiva en el barrio de Las Cañitas y manejaba una cupé BMW Roja quizás por la nostalgia bolchevique contrató como secretaria a Dolores Leal Lobo hija de un antiguo gerente de la Ford al que habían secuestrado todavía se hacía llamar César Schaffer su último alias clandestino pero hay más después de haber investigado ilegalmente Aldo Rico el jefe de los carapintadas Galimberti se entusiasmó con su figura veía a un macho viril y pistolero como él de hecho le pidió a los militares un salvoconducto para ir a visitarlo a la cárcel de Campo de Mayo esa que todavía había un pedido de búsqueda y captura formalmente vigente sobre su cabeza en aquellos tiempos Galimberti sufrió un primer infarto y se internó en el hospital de Vicente López custodiado por Patricia Bullrich de un lado y Julio Bárbaro del otro que recibieron por él cartas de ánimo y ramos de flores que le enviaban Miguel Roig exgerente de Bunge y Born que negoció el rescate con los montoneros y que ahora era ministro de economía el propio presidente Menem el cónsul israelí Juan Bautista Tata Shofre entonces capo de la SIDE hoy mileísta y la mismísima esposa de Macera pack completo Galimberti Montotto ya vendían software espía a la SIDE a través de la firma American Security International Sociedad Anónima formalmente titulada por el general retirado Carlos Galatea Galimberti por decisión de Gioffre fue el encargado de negociar el indulto con sus ex camaradas prófugos y viajó por todo el mundo para reunirse con ellos el 14 de agosto de 1990 se hizo realidad y tras 16 años en el ostracismo con una cuñada diputada y varios amigos ministros Roberto dio rienda suelta a su nueva vida Anzorregui sucesor de Gioffre en la SIDE lo blanqueó como consultor del estado de primer rango en el 91 se casó con Dolores la secretaria hija del secuestrado lo hizo en punta del este y el padrino de la boda fue Jorge Antonio financista de Perón tras su vida de la Argentina y amigo personal de Menem nuestra protagonista y su querida prima Cantilo se emborracharon perdidamente antes del si quiero y tuvieron que llevárselas a una habitación adjunta para que no queden desmayadas en medio del salón en el 95 Galimberti se asoció al novio de la diva Susana Jiménez Jorge Corcho Rodríguez y montaron Hard Communications un verdadero holding con el que producirían el programa televisivo con más rating del momento pero también intervendrían en la venta clandestina de armas del ejército Ecuador en el contexto de la guerra con Perú único país latinoamericano que había apoyado a la Argentina en tiempos de las Malvinas pronto Hard Communication terminarían tribunales bajo denuncias de fraude en los concursos telefónicos de Susana quizás eso explique cómo Patricia llegó al Ministerio de Justicia bonaerense para ayudar a que las cosas no se salgan de eje aunque cuidado hay un detalle todavía más escabroso los fondos recaudados en el programa de Jiménez tres pesos masiva por cada participante iban a parar en teoría la fundación Felices los Niños dirigida por el sacerdote Julio Grassi ya imputado en aquella época por abuso sexual infantil y condenado tiempo más tarde a 15 años de prisión pero no tardó en descubrirse que esto también era una estafa de los 18 millones y medio de pesos que eran 18 millones y medio de dólares que habían facturado en un solo año solo 400 mil llegaron a los bolsillos del cura finalmente y gracias a varias irregularidades procesales Born Galimberti Rodríguez Susana y los directivos de Telefe terminaron absueltos en septiembre del 2002 para su cumpleaños número 50 el 7 de mayo de 1997 Galimberti organizó una fiesta lujosa en el Buenos Aires Golf Club donde por primera vez se sentaron en una misma mesa la piba Bullrich y el dueño del Golf Club el entonces empresario Mauricio Macri Humberto Roviralta famoso polista protagonizó una riña con Corcho Rodríguez acusándolo de haberle robado a su novia Arslanian ya había despedido a la piba y según el diario La Nación no la echaron por inútil o maligna que podrían sino por sospechar que era una espía para otros espacios políticos léase La Alianza entre los Radicales y el Frepaso página 2 en su sección La Ventana Indiscreta consignaba lo siguiente Cito Carlos Arslanian confesó a un amigo que de todos los errores que pudo cometer por inexperiencia al frente de la seguridad bonaerense hay solo uno al que no encuentra excusa y es haberla nombrado a Patricia Bullrich quien ya dejó de ser subsecretaria y se despachó a gusto contra el antiguo camarista del juicio a las juntas Cito Arslanian Todos y particularmente sus amigos me avisaron Patricia es como el escorpión te pica en la cabeza a mitad del río aunque se ahogue ella también está en su naturaleza aquel convulso año 97 Bullrich conocería a su media naranja Guillermo Llanco su pareja hasta hoy naturalmente un hombre del entorno de Montoto y Galimba pero muy diferente a el gallego Vidal y Pancho Langieri Patus llevaba un largo periodo de soltería como reseñaba la nación en un artículo titulado el show de Patricia y Fabiana con 40 años solía conducir a velocidades temerarias para visitar la casa de su prima en Bulón San Isidro allí donde había intentado asesinar al intendente militar y a su familia ambas desde la infancia se tratan de usted Fabi levántese que voy para allá juntas bebían y conversaban hasta altas horas de la noche recordando su infancia compartida donde jugaban a las cartas y andaban a caballo en las 10.000 hectáreas del clan las dos varoneras cito literal éramos animales y seguimos siéndolo y es cierto que ingresaron a mundos masculinos Fabiana el del rock y Patricia el de las armas Cantillo cuenta en aquella entrevista que Bullrich era una obsesiva de las desigualdades que predicaba marxismo en el colegio a los gritos mientras ella se limitaba a cantar folclore también que su prima manejaba una pick up supongamos una 4F100 y que ella tenía que correrla para subirle a la caja y rogarle que la deje ir a hacer los mandados con ella y que para variar Patus cito se mamaba con cerveza desde una muy temprana edad y también que luego fue a visitarla todos los domingos durante los 5 meses en los que estuvo detenida en la cárcel de Devoto antes de la dictadura Bullrich ya estaba fuertemente distanciada del padre de su hijo y exhibió un comportamiento un tanto errático para una política con altas aspiraciones a fines de año fundó Unión por Todos su marca política unipersonal inicialmente esta organización tenía como propósito analizar y promover la discusión en torno al crimen y la seguridad en línea con los negocios de sus sponsors y su propia expertiz el crimen con el cambio de siglo recibió el llamado que terminaría de catapultar su carrera política Enrique Olivera el histórico radical de la ciudad de Buenos Aires que la había conocido en sus disputas porteñas la convocó para trabajar con el nuevo gobierno nacional que diseñaba Fernando de la Rúa vencedora en las elecciones del 99 Bullrich no dudó en traicionar al PJ para ingresar como secretaria de políticas criminales y asuntos penitenciarios del gobierno de la alianza tiempo después entre octubre del 2000 y octubre del 2001 Bullrich pasó a ocupar el cargo de ministra de trabajo empleo y formación transformándose en la primera mujer para hacerlo en enero del 2001 Bullrich convocó a reformar 400 convenios amparada en la ley de reforma laboral conocida como la ley Banelco que fue el centro del escándalo de las coimas en el senado lo que perseguiría de la Rúa hasta el día de su muerte también impulsó un proyecto que eliminaba todas las asignaciones familiares a los trabajadores que cobraban más de mil pesos de sueldo y a cambio creaba un sistema integrado de protección a la familia esto le ganó el repudio de gran parte de los sindicatos y la llevó a su famosa pelea televisiva con Hugo Moyano así que no te pongas en agresión yo no me fui del país si no te fuiste porque te habrá protegido la dictadura los que la pasamos en serio no tuvimos que ir los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en la Argentina así que no te hagas el vivo no te hagas el combatiente yo no te hago el valiente yo siempre fui igual no te hagas el valiente yo no fui meninista porque los dirigentes sindicales los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente y hablemos en serio si querés hablar en serio luego pasó a encabezar el recién creado ministerio de seguridad social pero solo duró 13 días renunció el 13 de noviembre de 2001 un mes antes del conocido evento de De la Rúa y el helicóptero incluyendo la tragedia a los muertos la sangre y todo esto derivado de Fernando de Santibani secretario de la SIDE y una vez más un hombre de Montoto durante su gestión el desempleo se elevó del 15 al 25% recortó el 13% de las jubilaciones y pese a todo siguió políticamente en pie de hecho negoció con Jorge Arguello y Néstor Kirchner para unirse al llamado grupo Calaspate invitada directamente por Bárbaro pero terminó entregándose a los brazos de Ricardo López Murphy centroderechista ex radical de tintes pseudo-liberales quien la presentó como candidata a jefe de gobierno en las elecciones porteñas de 2003 la otrora Carolina Serrano dijo que jamás se mezclaría con Macri que eran el agua y el aceite y quedó en cuarto lugar detrás de Mauricio Macri Aníbal Ibarra y el comunista Luis Zamora de hecho solía decir que fue un error político no haberse subido al barco kirchnerista a tiempo y en las elecciones legislativas desde 2005 fuera de cualquier espacio central apenas rozó el 2% de los votos pese a los curiosos sketch que protagonizaba con Cantilo creo que esta gente hace política de verdad sí señor para que la corrupción dejan a ser un impuesto legal oh Patricia juegues y ayúdela ayúdese ayúdese ayúdela bo 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 Patricia Borrits diputada nacional bo 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 Patricia Borrits para no jodernos con la impunidad bo 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 Patricia Borrits juegues y ayúdela bo 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 luego vendría una alianza con Elisa Carrió y el resto de esta historia que por razones de brevedad y prioridades periodísticas no llegaremos a contar hoy muchos episodios se quedan hoy en el tintero cuando dio positivo un test de alcoholemia como se reinventó a partir de la fundación Friedrich Naumann un lobby bancado 100% por impuestos robados a los ciudadanos alemanes y que influye ilegalmente en la política argentina muy pero muy especialmente en las sucesivas formaciones políticas de Bullrich a partir de la primera década del siglo XXI y hasta hoy como esa fundación liquidó el primer partido liberal libertario de la Argentina del cual fui parte y a través del dinero y de manejos muy irregulares de personajes tanto del partido como de la Naumann lo forzaron a apoyar la candidatura fallida de Bullrich a la ciudad de Buenos Aires otra vez en 2011 algunas anécdotas bastante pintorescas de cuando la conocí la tuve enfrente y sentí su particular aroma etílico los vínculos de Yanko con Israel la multiplicación de la fortuna de Montoto que pese a ser un gran aliado del kirchnerismo y de hecho su hija Roberta que usa el apellido de su madre desaparecida hoy dirige la ANSES pero que siempre la siguió teniendo como su niña de los ojos y la padrinó para que sea ministra de seguridad de Macri el caso Nisman la fusión con los intereses sionistas la fuga nada más asumir como ministra de seguridad de los tres presos por el triple crimen de la espedrina de general Rodríguez un caso vinculado con Sigmann con la mafia farmacéutica con el tráfico de drogas con el propio Alberto Fernández los tuiteros presos el récord de encierro a inocentes por delitos sin víctimas como el menudeo de drogas el caso Maldonado el caso de Rafael Nahuel su derrota ante los indigenistas violentos de la Patagonia por supuesto Pegasus el intento de espionaje masivo legalizado y sin orden judicial que en mi presentación periodística ante distintos bloques del congreso impidió que se lleve a cabo pero que aún así fue utilizado ilegalmente por ejemplo contra los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan sus vínculos con Inglaterra con el lobby de los Clinton en Estados Unidos ella como Sergio Massa es miembro del Instituto Nacional Demócrata sus coqueteos y la colonización que intentó del partido de Milley quien hoy recuerda que es montonera pero hasta hace unos meses hablaba de una fórmula compartida y decía que Patricia no es casta nada no pasa nada ahí está muchas gracias Patricia gracias perfecto la gente por la libertad hizo una buena elección excelente y además la gente por la libertad y jóvenes es muy bueno lo que él está haciendo pero sí y esto lo dije públicamente yo estoy dispuesto a recibir en nuestro espacio a el ala dura de Juntos para el Cambio y si quisieran una interna le damos la interna y si ganan acompañamos o sea para pasar el limpio usted puede imaginarse un escenario en el que Patricia Bullrich sea invitada a formar parte de Libertad Avanza y tenga una interna con usted sí obvio claro y si gana ella podría ser Bullrich presidenta mi ley ministro digamos acá lo que cuenta es la decisión de la gente dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre y te aleaste a Barrio Nuevo ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿sabés qué Bullrich? Barrio Nuevo es casta y vos sos más casta que Barrio Nuevo y ¿sabés qué? vos haces mucha pompa de que cambiaste ¿no? porque ¿acaso seguís siendo montonera tirabombas? no la designación de sus parientes como su hijo en el estado los contratos millonarios de llanco su marido en lobista con distintos gobiernos y tantas otras cosas más que dibujan a este personaje completamente siniestra tanto como lo es masa a quien ya le dedicamos su documental y tanto como lo es Javier Milei a quien se lo dedicaremos en forma prioritaria así que los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos a contribuir a nuestro trabajo periodístico a través de patreon.com barra nicolás moraz la opción unirse de youtube bitcoin o los links de mercado pago que figuran en la descripción y en el comentario destacado y estense muy pero muy atentos a nuestros próximos trabajos que como siempre valen la pena hasta la próxima nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado también puedes hacerlo a través de la opción unirte de youtube y si estás en argentina con el medio de tu preferencia a través de mercado pago